Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Exactamente se cumple un año, un año de que dimos a conocer el primer caso confirmado de COVID-19 aquí en el estado de Nuevo León. En un momento el recuento de lo que ha sucedido en el último año. Como cada jueves las autoridades de salud presentan el semáforo de riesgo epidémico. Hoy se anunciaron medidas más flexibles para niños y para adultos mayores. Debido a la baja de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, el gobierno de Nuevo León anunció un nuevo relajamiento en las medidas para los adultos mayores y niños. El horario para adultos mayores de hasta 65 años en establecimientos, comercios y restaurantes ahora será de 5 de la mañana a 5 de la tarde. En el caso de los menores de edad, ahora podrán ingresar niños y niñas de hasta 6 años. Los aforos, horarios y cierres continuarán igual como la semana pasada. Adultos mayores de 65 años o más en horario exclusivo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Ustedes recuerdan que era de 5 de la mañana a las 12 del mediodía y hoy 5 de la mañana a 5 de la tarde. Personas vulnerables, niñas y niños menores de 6 años, de 6 años, teníamos 10 años, hoy de 6 años y mujeres embarazadas. Por favor, ayúdenos a respetar esas medidas. Luego de un año de estar cerrados, los salones de fiestas infantiles ya podrán abrir. Lo harán a un 30% de su aforo de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. No podrán ingresar niños y niñas menores de 6 años de edad y mujeres embarazadas. Hoy hay muchas señoras o señores que hacen piñatas en sus casas, en algún otro sitio y no siguen las recomendaciones de salud. Ahí los pueden checar mejor. Ahí pueden seguir los protocolos sanitarios de una manera más estricta. ¿Por qué razón? Porque hay personal que puede usar el filtro para tomar la temperatura, para preguntar si alguien está enfermo, para colocarles el gel antibacterial, para respetar el aforo. Que en alguna casa no se respete el aforo. Las autoridades advirtieron que sigue circulando el virus que provoca la enfermedad COVID-19. Pidieron seguir las medidas y en caso de que haya un nuevo repunte, los cierres volverán. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Fíjese, pues ahí están las disposiciones que está dando a conocer el secretario de salud, el doctor Manuel de la O. Se flexibiliza, se hace poco más flexible las medidas para los niños. Entonces ya la restricción es para niños menores de 6 años. Recordemos que antes era de los 13 años la edad mínima requerida para que pudieran ingresar a los espacios recreativos. Después bajó a 10, ahora es a los 6 años de edad. Y el caso de los adultos mayores, pues que ahora podrán disfrutar más horas del día de ciertos lugares de esparcimiento. Ahora, eso de que a los niños y a los jóvenes no les da el COVID o que no se mueren por COVID, vea usted las siguientes láminas que le vamos a mostrar aquí. Por eso la justificación que hace también la Secretaría de Salud en relación a las medidas restrictivas. Además de que son más propensos a contagiar a los mayores, también hay niños que pueden incluso llegar a un desenlace fatal. En este año, que hoy cumplimos un año de COVID aquí en el Estado, vea usted, entre 0 y 10 años de edad se han presentado 1,374 casos de COVID entre este rango de edad, de recién nacido a los 10 años, y hay 22 casos de fallecimiento. Muy triste, sí, entre 0 y 10 años. Entre 11 y 18 años en este último año se han presentado 4,388 casos y el resultado es de 21 niños o jóvenes fallecidos, 21 preadolescentes o adolescentes fallecidos. O sea, tenemos 43 muertes en menores de edad en este año aquí en el Estado de Nuevo León. Vamos con el reporte que se da a conocer, como todas las tardes, desde hace un año tenemos el reporte que da la Secretaría de Salud respecto al número de casos y contagios que desde luego hemos visto una disminución en contagios, en hospitalizaciones y en fallecimientos. A un año del inicio de la pandemia del COVID-19 en Nuevo León, la enfermedad sigue presente, con una tendencia a la baja en contagios, hospitalizaciones y muertes. Este jueves la Secretaría de Salud reportó 160 nuevos casos, para un total acumulado de 168,949 personas que han dado positivo a la nueva enfermedad. Lamentablemente murieron 21 personas más, ya son 9,909 los fallecimientos en el Estado. Hoy tenemos 160 contagios, 21 defunciones, para un total de 9,909 defunciones. Esta es la incidencia diaria, 160 casos de COVID. Se han contagiado 168,949 personas en Nuevo León. Este jueves la Autoridad de Salud también reportó 600 personas en una cama de hospital. De ellos, 183 se encuentran intubados, lo que representa un 27% de la ocupación hospitalaria. Hoy tenemos 600 pacientes hospitalizados. Teníamos el 26 de febrero 821. Hoy tenemos 183 pacientes conectados a un respirador. Se han recuperado el 99% de los pacientes en Nuevo León. De las 21 personas que perdieron la vida este jueves, se encuentra una mujer de 28 años de edad que no tenía ninguna enfermedad previa. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.